Todos Creen que contando mentiras Van a subir y caen al hoyo Al hoyo Todos Creen que contando mentiras Van a subir y caen al hoyo Al hoyo Es sencillo y fácil mentir En un mundo falso Sobrevivir, maldecir Seguir y solo fluir Acumulando cuchillos Y herir Que favores puedes pedir La verdad siempre va a llegar Trata a tu mente La puedes curar Y a los demás Jamás lastimar Todos Creen que contando mentiras Van a subir y caen al hoyo Al hoyo Todos Creen que contando mentiras Van a subir y caen al hoyo Al hoyo Listo Listo Para no juzgar Para no hablar De los demás Para no criticar Lávate los dientes Listo Para perdonar Viste de blanco Y si no te manchas Listo Estas para volar Todos nos equivocamos Y apuntamos a los demás Listo para volar Viste de blanco Y si acaso No te equivocas Si no manchas tu ropa Todo es difícil Es como un misil Corro pero no soy ágil Soy un humano tan frágil La vida se acaba La moda Los vicios pasan Por favor Te pido Que nunca te olvides De mi Que estoy Escuchando Creen que contando mentiras Van a subir y caen al hoyo Al hoyo Todos Creen que contando mentiras Van a subir y caen al hoyo Al hoyo